Esa camiseta, ya no como jugador, sino como técnico, esperamos los mejores resultados de él. Ha tenido una carrera exitosa como jugador y como entrenador, esperamos que igual lo pueda. Un muchacho ejemplar, igual, que no es la primera vez que quiero decirle que el día que yo lo llamé, Rubén Díaz, Rubén, que ha estado en los mejores momentos y en los peores momentos. ¡Fuerte aplauso público! Un momento en el cual los solanchitos se tienen que sentir orgullosos.